he hablado mucho de los precios de la alta fidelidad porque me he documentado para otros vídeos anteriores pero hoy quiero hablar de aquello que me supuso el enfrentamiento virtual porque no llegó a existir nunca jamás nadie me pegó un telefonado para decirme que yo son of a bitch nadie de working en inglaterra me dijo eso aunque probablemente para aquel entonces la empresa que ha sido comprado por una multinacional china el insulto habría tenido que ser en pequinés o en cantones pero no la verdad es que no es verdad que hice hace bastante tiempo un vídeo que tuvo bastante repercusión por lo menos en términos de visualizaciones es de los vídeos más vistos del canal en el que hace un análisis de la por entonces creo que era generación de 3 de bowers and wilkins y decía que los precios de bowers and wilkins habían ido encrescendo y como quiera que hace poco he hecho un vídeo sobre audio audio icons de la 801 y estado viendo los precios ya he estado comparándolos con la competencia y con lo que costaban coches motos productos digamos usuales habituales coetáneos para ver lo que representaban en cada momento pues estoy bastante empollado en precios y he visto algo que le tengo que dar mucho la razón ya lo decían anterior vídeo a otros que me decían un momento pero es que hoy hay una hay en de nuevo cuño y es rigurosamente cierto voy a hablar sobre la evolución de los precios de la serie 800 de bowers and wilkins y voy a hablar sobre esta nueva ultra high en comenzamos de ambas piscas es verdad y tenéis mucha razón y vuelvo a decirlo y yo soy el primero que si queréis voy a entonar el discurso en que hay una nueva high en si yo he dicho y creo que más o menos ha quedado un poco patente al analizar los precios de los años 80 70 y 80 que había productos que ahora son pintas pero que en aquel entonces eran los precios absolutamente demenciales los exponentes máximos ya los he citado por ejemplo lo que costaba una que es 105 220 mil pesetas lo que costaba un 801 de 1977 que también arrancaba más o menos en ese precio la propia matrix terminó costando en su último ciclo comercial en cerca de 900 mil pesetas cuando había precios de utilitarios desde ese mismo importe cuando te podías comprar bueno no repito más los ejemplos eso es cierto es cierto es cierto que había una high en en aquel momento yo creo que sí creo que la alta fidelidad era otra cosa también lo dije en el otro vídeo había componentes de alta fidelidad que te montabas un sistema de narices como a mí me pasó que me encantó mi marans con mis bowers 600 y min a 541 que me costó sobre 300 mil pesetas de aquel entonces y al mismo tiempo había cosas de cerca de 2 millones de la propia bowers en catálogo claro o sea había cosas de precio de coche y había cosas de precio de ciclomotor si no había había ciclomotores por aquel entonces que costaban eso te podías comprar ciclomotores con lo que te costaba un conjunto alta de fidelidad de ese tipo de precio pero sí que es verdad que claramente yo diría que esto era hay en vale pero no por problemizar es que creo que era una alta fidelidad ya de extremo alto y es que el concepto hay en se acuñó mucho antes se venía hablando de alguien desde los 80 entonces claro que hay en existían los 80 el término hay en se acuña para el mundo de los negocios marketing no sólo para la alta fidelidad y luego la revista absolute sound en los años 80 a raíz de lo que vino haciendo mar levingson creel d'agostino con la ks1 de lo que se hizo entre otros que empiezan a lanzar una serie de productos que tienen un precio de 2.500 3.000 dólares por entonces threshold con la 800 en el pass labs aunque es verdad que maquintosh ya venía haciendo cosas del entorno de los 2.000 dólares antes pero en ese punto por allá por los años 80 se empieza a hablar de componentes que empiezan a costar 3.000 ojo lo que costaba un shansui gt entre 3.000 pero bueno es verdad que aparece una serie de componentes a finales de los 80 aunque ya existía por ejemplo todo un yamaha c1 de 1975 que costaba 400.000 yenes 400.000 pesetas pero es verdad que ahí se empieza a hablar ya de jaime y prohibitiva y aunque hoy en día siga existiendo y sean productos vintage eran en su momento jaime pero es verdad y aquí es donde veníamos a parar que hay un punto en que la jaime encima empieza a ser otra cosa hay un punto en que en que el aficionado medio entre el que yo me podía encontrar perfectamente sin prejuicio de los excesos últimamente me haya podido permitir por circunstancias de que he vendido mi alma al diablo y ahí veis que tuve que vender todo para entramparme con una de los ebrecht a pesar de eso sí que es verdad que muchos aficionados de tipo medio incluso algunos que tienen más poder adquisitivo podían llegar a acceder a por ejemplo a unas 800 de bowers and wilkins bowers and wilkins tenía unas nautilus 805 que podías comprar por 350 mil euros esto lo sé porque lo recuerdo nítidamente de catálogo 348 mil pesetas bowers and wilkins tenía unas nautilus 802 en su catálogo de los años 90 que podrías comprar ya por algo más de un millón de pesetas porque yo las compré y sé lo que me costaron aunque las paguen euros me costaron ya 9 mil euros me costaron unas nautilus 802 cuando yo ya empiezo a tener una cierta estabilidad económica cuando yo ya me independizo consigo mi sueño profesional me dedico a lo que me dedico después de mucho esfuerzo y sufrimiento todo hay que decirlo y gracias a mis padres por supuestísimo todo hay que decirlo economía media todo hay que decirlo pero me dan lo que se le puede dar un hijo que es formación por encima de todo mis padres se esfuerzan para que yo pueda conseguir mi sueño profesional y cuando por fin yo me independizo tal y que cual me puedo comprar unas nautilus 802 que me costaron 9 mil euros de precio de pvp no me compro unas dos 301 porque estéticamente no me gustaban en aquel entonces hoy en día me encantan en aquel entonces me parecía mucho más agradable estéticamente hablando la 802 pero cuando yo compro las nautilus 802 que es verdad que fue ya prácticamente al final de su ciclo comercial 9 mil euros es decir es verdad que yo ya tenía un empleo estable ojo que yo he trabajado en otras cosas que yo he trabajado por muchísimo menos que yo tenía empleos en hostelería en hoteles he sido mozo de ropa de lavandería he trabajado de socorrista en piscinas he trabajado en gimnasios desde yo tenía otros oficios hasta llegar a donde finalmente conseguí llegar y sé lo que costaba un sueldo y yo he ganado yo he tenido sueldos de ochenta mil pesetas en 1992 es que yo sé lo que costaba entonces yo en 1992 cuando había una matrix con mis ochenta mil pesetas como comprenderéis era cuando una matrix en 1992 ya costaba lo que costaba ya cerca de 600 mil pesetas pues para mí una matrix 801 era algo impensable alguien que ganaba ochenta mil pesetas como yo era imposible acceder a una matrix bueno si era el sueldo de un año prácticamente si queréis pero claro es que había que pagar otras muchas cosas entonces era impensable comprar una matrix pero lo que voy había un producto que era tope lo que voy a hacer máximo que podía ser un año de esfuerzo económico y es un web y sal de dinero es que también hay muchas veces que ten en cuenta es que representa el suelo de un año pero no quiere decir que te las compres en un año ojo digamos esto con propiedad o al menos con usufructo es que para poder comprar una cosa que tiene un coste económico equivalente a un año de salario tienes que ahorrar durante muchos años porque normalmente ese salario no es todo para audio ese salario va destinado a pagar otras muchas cosas vicios y no tan vicios con lo cual la parte fraccional que uno puede ahorrar representa mucho tiempo de dinero para poder hacer un desembolso que equivale a un año de salario eso primero que habría que matizar pero bueno es verdad que yo me pude luego concentrar en una faceta profesional que es la que pronto me di cuenta no me gustaba por cómo se estaban desarrollando los yo había abandonado una carrera en fin me había obligado a trabajar esto no viene al caso pero sí que es verdad que luego me puedo dedicar a lo que ha sido actualmente mi profesión y entonces mi situación mi estatus económico pasa a ser otro entonces de ganar 80 mil pesetas de repente mi sueldo pasó a ser 1200 euros que eran más de 8 mil 80 mil pesetas yo paso a ganar 200 mil pesetas en un principio y con 200 mil pesetas bueno o 1200 euros mi panorama cambia y luego poco a poco pues es verdad que empiezo a tener más proyección económica profesional y me pudo permitir unas nautilus 802 que ya no representaba un año de salario pero ojo tuve que ahorrar más tiempo de un año y eso era el máximo exponente es decir que había productos carísimos incomprables como era una nautilus 801 o una nautilus 802 esto lo debatiría hasta el infinito y más allá porque es una realidad es que había coches que costaban eso sin ir más lejos puedo poner ejemplos de los vehículos que anteriormente mencioné en otro vídeo puedo poner el ejemplo de lo que costó un fiat 1 con 45 caballos de potencia que fueron 937 mil pesetas de 1990 y que prácticamente lo que costaba un 801 de aquel entonces es verdad pero llega un punto en que bowers con la 801 nautilus se sitúa en el entorno no llega de los y ahora ya me centro la 801 la coloca en un entorno algo por debajo de los 2 millones de pesetas ya entra el euro y entonces eran unos 11 mil euros y cuando lanza el modelo diamante antes había ocurrido otra cosa cuando bowers and wilkins lanza el modelo diamante antes de grada la 801 nautilus y coloca un modelo por encima tanto en catálogo como en dinero claramente para bowers ese modelo fue un modelo superior con el modelo 800 de bowers and wilkins en 800 nautilus se hable una brecha de 3000 euros más es decir creo que esto fue un movimiento que hizo bowers and wilkins en 801 tres años después de aparecer con los 800 perdón tres años después de aparecer la 801 nautilus tres años ya de lanzada la serie nautilus lanzó un modelo tope que se coloca sobre aproximadamente los 11 mil euros entonces claro ya hay un modelo 800 n que cuesta cerca de dos millones de pesetas el 800 n y luego cuando tres años después ahora sí lanzan ya la nueva evolución de la serie 800 que deja de llamarse nautilus y pasa a llamarse el diamante como todos sabréis porque incorpora el twitter de diamante por deposición química sustituye el anterior twitter y ahora pasa a montar un twitter por deposición química aunque hay que dice que realmente es berilio con una capa de diamante pero bueno en fin la supuesta superioridad del diamante o del berilio me da igual para el caso frente a un domo más convencional de aluminio por ejemplo por su mayor rigidez y ligireza va acompañado ya de lo que podría ser un claro un movimiento de subida de precios 5.000 euros más pasa a costar la 801 de de la 801 nautilus a la 801 de d 8 de 1998 a 2004 si no me falla la memoria es verdad que han pasado seis años subimos cinco mil euros de tarifa claro bueno pero es que va acompañado con el twitter de de diamante a partir de aquí podríamos especular si eso es un movimiento de mercadotecnia en realidad la 801 sigue siendo fabulosa a nivel de recinto no se introduce gran novedad creo que es verdad que la 801 diamante sí que es algo más refinada en términos de cosmética porque utilizan cuero de connolly que es el mismo que se utilizaba para los bentley para los roys en el desacoplamiento la separación de la cabezal de marlán con lo que es el recinto del cuerpo de graves pero lo que es el trabajo de madera fastuoso impresionante ese recinto tan bueno que tiene la 801 nautilus se mantiene la 801 de creo que también abajo en lo que es el recinto con los pies por ejemplo la 802 se mejora bastante también se mejora bastante en la 800 que ahora es pasa a ser el modelo tope de gama 800 de es verdad que hay algún modo de los signature que tienen mejor acabado todavía y es verdad que por ejemplo también había aparecido antes una 805 signature preciosa yo tuve una de hecho que mejoraron el filtro y poco más pero yo no acaba de distinguirlas yo no distingue a mi 805 normal ese luego una ese y luego la signature yo no era capaz de diferenciar 1805 básica nautilus de la 805 signature que vino después aunque era preciosa con acabado en ojo de pájaro birds hay impresionante pero sanaban igual pero a lo que te voy ya por lo pronto ese modelo experimenta un subidón de 5000 euros cuesta unos twitters de diamante 5000 euros no negativo últimamente también estoy investigando mucho el precio unitario que tienen algunos drivers últimamente me he hecho fanático entusiasta de acutón empecé a escuchar cosas de acutón y me sorprendió lo que hacía acutón me quedé maravillado con las martes mingus quintet que tuve en casa me quedé maravillado con cosas que he escuchado con martin perdón con acutón en otros sitios las martes coltrain con acutón son impresionantes y efectivamente empecé a investigar lo que cuestan los drivers de acutón y podéis bucear en mil páginas de alemania martin es danesa pero sin embargo los drivers son alemanes de fiel y podéis ver lo que cuestan unos drivers de acutón los podéis comprar para un proyecto de yourself lo podéis comprar algún especialista español como adiós un lo podéis comprar en muchos sitios y vais a ver lo que cuesta una pareja de drivers de diamante tirándome por lo alto muy por lo alto unos drivers de diamante la pareja a lo mejor son me voy a equivocar vale pero este es un ejercicio de sobre 3500 euros como mucho si queréis 4000 como mucho que no que es menos unos drivers de medios cerámicos de acutón buenísimos de morirse del tope de gama hay otros más económicos pues lo vais a encontrar y ya es una barbaridad por dos mil euros entonces vale es verdad que ha habido marcas que han empezado a hablar de materiales esotéricos y empiezan a meter estos facturones realmente cuestan unos drivers de diamante de bogus and wilkins eso podemos hablar igualmente de jbl podemos hablar de los drivers de berilio de jbl bien sea el 476 berilio o bien sea el radian 877 berilio cuesta una pareja de radians o una pareja que son unos drivers acojonantes o de la propia jbl de berilio cuestan 6000 euros 2 si los compras en catálogo a lo mejor si los radian son algo más económicos y eso justifica que el altavoz suba y pegue ese subido de precio pues no la verdad no pues pasa igual con unos de focal de berilio pasa igual con tantos otros evidentemente la mercadotecnia hizo que a partir de un determinado momento el diamante que de verdad yo sí que noté un salto con la primera diamante de bogus and wilkins yo tuve bogus and wilkins diamante y sí que note que el twitter era más analítico sigue verdad yo lo nota más abierto que guste más que guste menos la frecuencia de resonancia están 60.000 hercios con lo cual se sitúa fuera del rango audible y sí que es verdad que tiene un nivel de detalle y precisión que para mí son más detalladas que por ejemplo el modelo que había precedido el nautilus y es verdad 5.000 euros más pues probablemente no las cosas como son se justifica esa subida de precio de 5.000 euros apenas seis años después cuando ya la economía se ha establecido porque a mí que me hables de una subida de 656 mil euros en esos años tortuosos del establecimiento de un sistema de economía de mercado capitalismo en españa cuando veníamos de lo que veníamos constitución española democracia etc cuando el precio de la vivienda pues mira yo ahí claro que 5.000 euros arriba abajo es un mundo 5.000 euros de 2001 a 2006 ya no es tanto mundo pero es un pastizal entonces lo que antes era un tope de gama de 11.000 12.000 pasas en un tope de gama de 16.000 y todavía con todo haciendo de abogado del diablo haciendo de perry mason te diré pues bueno pues lo compro todavía es un sueño húmedo alcanzable para unos cuantos todo hay que decirlo pero sí que es verdad y aquí también vosotros muchos los enteres identificados habrá muchos de vosotros que por sus circunstancias no podáis o no queráis porque nos da la gana joder que esas otras o porque sencillamente como ha pasado a mí que a todos nos ha pasado pues estás en un momento en tu vida circunstancias en que no puedes y no pasa nada y tan bueno es un sistema de 300 mil pesetas 1.800 euros o menos como un altavoz de 12.000 euros y habrá muchos que en este momento en ese momento vean que haciendo un gran esfuerzo no arreglándose los dientes de abajo no cambiando el coche haciendo muchas cosas no saliendo a comer a cenar no yéndose de vacaciones al caribe oa nueva york renunciando a televisiones planas y manteniendo el televisor de culo gordo renunciando a cambiar el sofá renunciando a tantas cosas en la vida no llevando ropa de marca podía ver accesible eso y lo tenía ahí como ha podido ser mi caso en un momento determinado yo llego un punto en que pude acceder a una nautilus 802 y sin embargo si yo me encontrase en idénticas condiciones hoy en día si yo hoy en 2024 fuese aquel que fui en aquellos años probablemente yo hoy no podría acceder a una 802 de 4 porque se ha situado en otro estatus distinto me la han sustraído de ahí y claro que sí que entiendo las críticas y yo soy el primero que ya en aquel momento lo dije me gané la enemistad es que se han subido a otro carro y esto hay que denunciarlo claramente lo siento pero es realidad que le sienta mal a quien le siente pues lo siento pero son una política económica es una directriz política de posición de posicionamiento de mercado que has tomado voluntaria y deliberadamente y has querido hacer es una decisión tuya podré decir bowers and wilkins que has tomado un derrotero que para mí como amante de la marca me la ha situado en terrenos imposibles y muchos poderes decir bueno pero es que si tienes una severa también podrías tener sí sí pero es que no es el debate te estoy diciendo que si yo tuviese esa situación económica que tuve en tiempos hoy yo no podría hacer a lo que sí que pude acceder en tiempos y les pasará a tantos y tantos de vosotros que hoy en día estáis empezando en esto o no estáis empezando pero por vuestra situación socioeconómica amáis la marca y os encantaría tener algo de la serie 800 pero sencillamente se os escapa porque os la han colocado a nivel estratosférico y claro que sí ha habido un cambio de posicionamiento y claro que sí ha habido un claro guiño y claro que sí bowers ha tomado una decisión que ha perjudicado a muchos usuarios y lo digo con enfado y claro que sí bowers ha querido llevar la venta a otro mercado eso es así bowers ya no es la que era y no hablo de términos de calidad que he escuchado la 800 de 4 6 nature y me ha encantado que me gusta más la ver es pues también lo digo con rigurosidad hasta el fondo con sinceridad educadamente pero hasta el fondo creo que la ver es es más alta voz pero este no es el debate el debate es que luego viene otra serie diamante y de repente nos pegan a todos un caponazo y de repente se consagra esto que estoy denunciando ya no de bowers sino de tantas es que hay una nueva alguien es que ya no les vale con la hay en de los 80 es que ya no vale con la hay en de los 90 es que ni siquiera vale con la hay en de principios de los años 2000 en que las cosas estaban en 12 13 15 o si queréis 20.000 euros algunos fabricantes que aquello es que de repente ahora es la norma y es que de repente lo que antes costaba 18 no perdón lo que antes costaba sobre 16 con la 800 creo que se pasa a situar en una subida del 20% con la siguiente generación de la diamante y hay algo mejor en la próxima generación de la diamante que justificase esa subida de precio bueno pues que es que es el diamante ya estaba ahí si queréis esa subida de 5000 euros que experimentó el diamante de nautilus a diamante nos costó 5000 euros vale lo puedo lo puedo admitir como abogado del diablo que no aceptarlo como consumidor pero como abogado del diablo puede defender ante el jurado que es que metimos diamante joyería en todo esto pero es que la siguiente diamante no metió ya la joyería porque ya estaba la joyería dentro de casa que me dio la siguiente diamante bueno pues claro empezamos a hablar de un nuevo material el continuo ostras el continuo pero la fst o la suspensión periférica se mantiene es que prácticamente 1802 1 800 es verdad que hay un guiño cosmético importante es verdad que todavía la hacen un poco más superior de calidad percibida yo esto también lo admito es cierto parece que se sitúa en un producto de todavía más calidad yo las he escuchado y suena muy bien está clarísimo aquí nadie está cuestionando para gustos los colores pero no de cuestión a lo bien o lo mal que suenan porque a mí me gustan y mucho pero claro ya empezamos a ver una factura que decimos que es que pueden costar unas 802 ahora hablo de memoria ya 20.000 euros que yo compré unas nautilus 802 por 9.000 9.000 euros y ahora cuestan 20.000 euros creo que pasó a costar más menos digo de verdad pueden costar más del doble directamente en la evolución que han tenido en su ciclo comercial en que donde ha ido que sí que también le has metido mejores pies es que ya los había mejorado con la diamante es verdad que han metido alguna cosilla es verdad está mejor acabada hemos mejorado mucho los terminales las conexiones de la para el trasero han metido con terminales de rodeo de lo que tú quieras antes eran wt de plastique que algunos se rompen como me pasó a mí combinado y los 804 que los tuve que cambiar me costaron un web y sal por cierto casi 400 euros los terminales wt es verdad pero no me justifique ser doble es que no ha habido el doble ese condón continuo del que no me dices de qué materiales que es sospechosamente parecido al que hablar admito a efectos dialécticos que debe ser mejor puede ser pero realmente es tan mejor que el que hablar amarillo anterior para meter ese subidón de precio pero por qué metes ese subidón de precio el creo que él con las fibras entrelazadas y luego el con un no sé cuánto para los drivers de graves de verdad bueno pero que luego tenemos la de 4 la última evolución de la de 3 a la de 4 vemos ya como directamente es que hubiera dicho bowers and wilkins aficionados de toda la vida de dios menos pudientes ahí nos vemos ahí os quedáis si queréis comprarme algo de la serie 600 o 700 el que tuviese alguna vez sueños con algo de la serie 800 directamente que se olvide porque es que ahora resulta que mi altavoz más modesto más pequeño de la serie 800 que antes costaba recuerdo 348 mil pesetas 1800 euros cuando yo las pude comprar en 1990 y tantos de repente pasa a costar con sus pies 12.000 euros creo creo hablo de memoria pero me parece y no me equivoco bueno voy a decir 10.000 voy a decir 10.000 siendo conservador que son más de 10.000 oye que lo que costaba 1800 en 1990 y tantos en nautilus de repente ahora evolucionado mejorado de repente puede costar 10.000 que me ha subido el precio es verdad que han pasado ya cerca de 30 años que me has cuanto más multiplica el precio de 2.000 euros a 10.000 euros multiplicado por 5 mi salario no ha subido por 5 pero ni el mío ni el de los coetáneos y no digamos aquellas zonas donde la situación socioeconómica es todavía más desfavorable entonces aquí le quieres vender esto es que lo tengo muy claro es que te ha sentado en una mesa de reuniones es que habéis dicho adiós a la gente de worth in adiós al aficionado de toda la vida de dios adiós hasta luego lucas ahí te quedas y os habéis centrado en amasaron las manos y donde tenemos el mercado gg donde tenemos el mercado en asia esta gente nos compra esto y además cuanto más se lo subas más se creen que cuesta esto que es ultra high en perfecto ahí nos vamos es que resulta que hay otros que lo hacen no me sirve de descargo no me sirve de descargo lo siento pero que tengo que ser plenamente crítico con esto es que ni siquiera la 800 de 4 normal se puede ya comprar que tiene un precio de 40 mil euros que creo que ni siquiera costaba creo que ni siquiera antes de aparecer la signature costaba eso es que la signature hace poco ha salido por 55 mil euros claramente bowers and wilkins lo siento que os amo que os tengo mucho cariño que de verdad que sí que si tuviese que ser promiscuo sería con vosotros que en una noche loca me metería con vosotros en la cama eso es así es rigurosamente cierto y me encanta lo que hacéis de verdad que sí pero lo digo con cariño creo que os habéis equivocado cuando os habéis ido a competir con otras marcas que estaban ahí porque se ha parecido buena idea competir con por ejemplo que ya le he citado martin design karma las que queráis que es verdad que antes que vos están wilkins otros muchos europeos hicieron cosas alocadas sí pero vosotros os subisteis a ese carro deliberada y voluntariamente lo siento pero ha sido así tuvisteis la opción de no hacerlo y decidiste y subiros al carro de lo absolutamente demencial y diros una ultra hay en sí que no me queréis prestar producto me parece estupendo aún así os digo que me encantan vuestros productos pero ojalá no hicieseis esos precios o esas cosas para con esos precios que es verdad que la 801 actualmente lo habéis puesto ese nombre de 4 signature es una maravilla rigurosamente cierto la probé y me encantó va de me parece fabulosa es un prodigio es un pedazo de altavoz probablemente tiene un precio demencial sí qué pasa que os habéis querido subir a competir con cosas como martin design y tantas otras pero esto no significa algo bueno necesariamente habrá que reconocer que os habéis todavía colocado en un precio que sigue siendo más barato que por ejemplo unas coltrain 3 de martin design lo reconozco parece como que todavía os diese rubor hacer cosas de 100.000 euros pero hablando de cosas de 100.000 euros es que tenéis unas caracolas por creo que eran 50 o 60 mil euros y ahora cuestan 100.000 habéis hecho lo mismo con la caracola habéis subido el precio de todo y habéis pensado que entonces la caracola como producto totalmente altra ultra hay en que me encanta o que fue una cosa bárbara que hicisteis que os la compraría de verdad si me entrasen y me entrampase y atacase un banco de verdad que los la compraría también habéis decidido colocarla fuera de la órbita de la parte del 95 que con 95 del 99 por ciento de los aficionados entonces es verdad que podría decirse pero esto ya es esto se va a hacer de abogado del de satanás de perry mason de harvard y jale juntos defender que todavía un 801 de 4 si la comparamos con una martin probablemente sigue siendo más económico vale pero si la comparamos con lo que habéis sido con vuestra tradición y es con eso con lo que hay que compararla no tiene sustento alguno me diréis y con razón algunos muy pocos afortunados que puedan permitirse ese tipo de producto o que vean con buenos ojos ese tipo de producto es que claro es que hay cosas de karma si hay cosas de mágico es que hay cosas de martin es que hay cosas de ello que ese de ipsilón de bonsweiser como se diga eso de focal es que hay cosas que cuestan todavía más que bongos es que bongos si lo comparamos así sus series 800 no son tan caras y te diré en ese contexto relativizando muy mucho aceptando pulpo como animal de compañía admitiendo que en efecto eso es rizar el rizo puede residualmente que tenga razón todavía tenéis más margen para subir el precio si os parece es verdad que hay cosas de esa competencia a cuyo carros queréis subir que todavía son más caro que lo vuestro y visto desde esa perspectiva admitiré como animal de compañía que una 801 de 4 o una 802 de 4 o una signature ofrece tanto o más incluso que algunas de esas ultra high en que digo pero es que el debate llevarlo a ese terreno es desvirtuarlo el debate no es como hay otros que se han vuelto loco yo también me vuelvo loco no el debate es que está volviendo loco y lo suyo hubiera sido que mantuvieses la cordura y fuese fiel a lo que en tu día a que en su día eran tus bases aquellos que comenzaron a comprar tus bowers p1 aquellos que soñaban con una de m6 aquellos que soñaban con una de 70 aquellos que soñaban con un 801 es decir lo que siempre fuiste vamos a un wilkins eso y no el mercado de la ultra high en de verdad que si podréis ver encendida mi postura podréis ver en cono en mis palabras podéis ver vehemencia pero veréis que por ejemplo para la portada y la contraportada de mi libro utilicé unas 805 que por cierto eran mías en esta foto y aquí tengo lo que sigo considerando una pieza totalmente codiciable con la que sueño por las noches en mis sueños más húmedos una nautilus o una de 801 es que es verdad es que amo la marca adoro la marca me parece impresionante de verdad que sí me encantaría que me prestase esas cosas pero con todo creo que tengo que decir las cosas en las que creo que os habéis equivocado y además creo por los comentarios lo podréis ver que no soy no somos ninguno ni dos los que pensamos así muchísimas gracias por vuestra presencia con siempre y de verdad en serio no sé probablemente este vídeo no llegue a oídos de viewers and wilkins a lo mejor el importador español si me encantaría probar vuestros productos de verdad que sí amo la marca adoro la marca tiene una tradición impresionante ha sido de lo más de lo más en el mundo de la alta fidelidad de verdad que la adoro la amo y